El municipio está financiando cursos de conducción para 20 beneficiarios con un aporte 50% del valor total del curso. Las clases se iniciaron el pasado lunes 15 de febrero y se están llevando a cabo las escuelas B322. Se trata de 150 horas que incluyen teoría y práctica para licencia A2 y A4. El tiempo de duración aproximado del curso es de aproximadamente un mes. Las clases son de lunes a viernes desde las 19 horas hasta las 22 horas y el día sábado de las 9 hasta las 14 horas 2 de la tarde. En total hay 23 personas en el curso donde 20 de ellos son cofinanciados de parte del municipio. De esta forma el municipio impulsa a quienes desean adquirir conocimientos en el ámbito de la conducción cuenten con un apoyo económico que les permita a los beneficiarios realizar los cursos y de esta forma ampliar su campo laboral. Este curso es un curso clase A2, A4, está orientado para personas que pueden conducir, en el caso que tengan la licencia A2, furgones, taxis colectivos y minibuses que tengan una capacidad menor a 16 pasajeros, incluido el chofer. Ya el A4 es para manejar camiones, o sea, ese es el abanico de posibilidades que se le abre a las personas que están hoy día asistiendo. Noto bastante motivación de parte de ellos con querer desarrollarse y emprender en esta área. Los señalaban algunas personas de que al momento de que ellos puedan salir egresados de este curso, que dura más o menos un mes, 10 días, 12 días, ya estarían en condiciones de poder entrar a alguna empresa o algún trabajo ya que los tienen en cierto modo calificados para esa actividad.